¡Suscríbete! Venga, broma, pero me resumen a cualquier situación Dígame una cosa, séame sincero Mano para arriba que le gusta el dinero Dígame una cosa, séame sincero Mano para arriba que le gusta el dinero Dígame una cosa, séame sincero, mano para arriba que le gusta el dinero Yo tengo vista, soy especialista, jugo dinero, soy un poco turista Cuando no tengo una chica que se resista, y si se hace la duda, el dinero la conquista ¿Quiere más? Dale más, coge más, cólmate más, no tengo ni no se juega, hasta que te pueda quemar ¿Quiere más? Coge más, dale más, luchado más, el dinero tiene amigos, a la hora de la venta Dígame una cosa, séame sincero, mano para arriba que le gusta el dinero Dígame una cosa, séame sincero, mano para arriba que le gusta el dinero Dígame una cosa, séame sincero, mano para arriba que le gusta el dinero Dígame una cosa, séame sincero, mano para arriba que le gusta el dinero ¡Adiós! Mira, ya yo lo dije, esto es... Dígame una cosa, séame sincero, mano para arriba que le gusta el dinero Pon el pocillo, pelado, pelado, las niñas que dicen, para el mago yo no te quiero No tengo pena, yo no lo niego, yo no lo niego, a mi me gusta el dinero Mira, salud, dinero y amor, lo que necesito pa' mi vacío No tengo pena, yo no lo niego, a mi me gusta el dinero Salud, dinero y amor, lo que necesito pa' mi vacío ¡Pon el mambo! Música Que culpa tengo yo de ser así como soy Yo no te lo niego, no, a mí me gusta el dinero Que culpa tengo yo de ser así como soy Yo no te lo niego, no, a mí me gusta el dinero Ay, y como hay, estamos llenos Si ni tienes ni vale, mano para arriba que le gusta el dinero Eso es un consejo que todo el mundo sabe Mano para arriba que le gusta el dinero A las mujeres le gusta todo lo que vale Mano para arriba que le gusta el dinero Dígame una cosa, séame sincero Mano para arriba que le gusta el dinero Aplausos 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 Aplausos